Música Para ser lo más famoso en la pista voy a seguirle y a ser lo más popular Ese dicho en Venezuela por cierto es muy pegamoso, ya se los voy a decir Aquel que lo remeda, él lo siente bien sabroso porque el dicho dice así Sacudete, 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 sacudete Música Arriba la bailadora, oye Marco, oye Octavio, Marco, sacudete Música Les voy a contarle de un dicho que es muy famoso, hay en Venezuela esta Música Para ser lo más famoso en la pista voy a seguirle y a ser lo más popular Música Ese dicho en Venezuela por cierto es muy pegamoso, ya se los voy a decir Música Todo aquel que lo remeda, él lo siente bien sabroso porque el dicho dice así Música Sacudete, 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 sacudete Música Oye Olito, sacudete Música Junto con el parejita Música Abajito, abajito Amigos, amigas, 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 amigas Música Vamos a ver como anda el ambiente, recuerden mis amigos que esta es nuestra última ses musical Así que vamos a ver cómo anda el ambiente, a ver, todo el mundo diciendo, las manos arriba, las manos arriba, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, hagan una rueda, hagan una rueda, pasen dos al frente, pasen dos al frente, una vuelta sexy, una vuelta sexy. A ver compadre, cómo anda el ambiente, a ver, ánimo compadre, vamos a ver compadre, ajá dígame, a ver quién manda aquí en las figas, si los hombres o las mujeres, a ver, vamos a ver compadrito, ¿con quién empezamos compadre? A ver, un grito primero, primero las mujeres compadre, primero las mujeres, vamos a ver, les damos chance, vamos a contar a las de tres compadre, se le bajamos por ahí el volumen, para escuchar el grito perrón de las mujeres, vamos a ver quién manda esta tarde, mujeres o hombres, iniciamos con las mujeres, el grito perrón de las de tres, y contamos, una, dos y tres, mujeres. Compadre, compadre, ¿qué pasa? Esto no es nada para que ahorita van a escuchar como ahorita los hombres, a ver, vamos a ver qué es cierto, eh. Los chismosos. No, 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 espérate, no los digas chismosos, a ver, ¿quién manda, los hombres o las mujeres? Ok, tiene el grito de los hombres compadre, contámonos a tres, y va, una, dos y tres. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Hay un empate, compadre, hay un empate. El desempate, el desempate. Bola de chismosos. No, 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 cállate, cállate. A ver, nuevamente, nuevamente, el grito de las mujeres, compadre, 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 las mujeres van a tirar un grito como si estuvieran viendo a... ¿A quién, compadre? A Ignacio Luz Navarro, el de la novela de Mariana de la Noche. Vamos a ver qué es cierto, compadre. A las de tres, a las de tres, el grito perrón, eh. Y vamos. Bueno, una, dos, y tres. ¡Ay, ay, ay! Ahora van los hombres, los hombres como si vieran a Mariana Montenegro. Vamos a ver qué es cierto. ¿Quién es? Los hombres. Vamos, a las de tres, y dice. Una, dos, y tres, hombre. Compadre. No la conoces. ¿Qué cosa, qué cosa? Quiero que cantaron las mujeres, ¿por qué, compadre? Porque son más chismosas. Eso sí, compadre. Compadre. El ulero. Compadre, compadre, compadre. Dígame. Antes que sigamos. Me dijeron que aquí en las vigas saben cantar. ¿Y saben, compadre, cómo le gritarían a una persona que estuviera metiendo ule? Vamos a ver cómo le dirían a esa gente. Le gritarían así. Atención. Vamos a cantar las vigas diciendo, dice. Vamos ahí. Vamos. Pulero. Todos, todos. No, 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 se la saben otra vez. Esto fue un pequeño ensayo. Pulero. Todos. Más fuerte. Pulero. Fuerte, fuerte. Ahora sí, compadre. Muy bien, compadre. Ahora el grito perrón de todos los bailadores que se escuchen hasta el bello puerto de Acapulco. Contamos a la de tres el grito de todos los presentes. Dice. Una, dos, y tres. ¡Eso grito! ¡Ay, ay, ay! Seguimos con Fren, Fren. ¡Shaw! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Fuego! Una gorra de lona, y juego fútbol con ella, y borracho tiro puro, y la gorra no se me cae. ¡Olé, hermano! Le llevan al hospital, insulto a la enfermera, y aliento del quinto piso, y la gorra no se me cae. ¡Olé, hermano! La gorra no se me cae, 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 la gorra no se me cae. ¡Y esta gorra no se me cae! ¿A quién? ¡A Germán Luna! ¡Luna! ¡Allá está en Pazulco! Me gusta bailar pandancos Y sus tipos de problemas Me han dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Si me encuentro en un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio Y la gorra no se me cae Nunca, también a Felipe No se me cae la gorra La gorra no se me cae 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 ¡Vamos! ¡Todo viviendo! ¡Todo viviendo! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Venga! ¡Que se muevan antes! ¡Y acompañante! ¡Allá en Acapulco! ¡Compadre, a ver! ¡El que no levanta las manos y aplauda! ¡Le va a agarrar con Jutiriti! ¡Venga! ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Todos aplaudiendo! ¡Hey! ¡Todos aplaudiendo! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Todos aplaudiendo! ¡Hey! ¡Todos aplaudiendo! ¡Hey! ¡Y nos vamos rapidito con la buena música que proyecta tus amigos del grupo grande de la Costa Chica! ¡Fren! ¡Show! ¡Show! ¡Un! ¡Dos! ¡Los! 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 ¿Los! ¡Los! ¡Los! Sabanero, sabanero, yo soy alegre como toda mi región Sabanero, sabanero, los diecinueve mi sombrero preferido Sabanero, sabanero, yo siempre soy el cual no me gusta el pichón Sabanero, sabanero Señoras y señores, les presento ante ustedes el hombre de la basaca El hombre de la basería, él es directamente de Ayutra de los Libres Él es el carcatalán Que salga, que salga, que salga Moviendo los hombros, los hombros, los hombros Movimiento Hombros, hombros, hombros Sonora Rico Juego, 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 juego Abran paso, abran paso Yo llegando a la explosión musical de frente Show, show ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Rico! ¡Oy, oy, oy! Yo lo meto todo ahora que te empieza a gritar Sabanero, sabanero Yo de ella, yo la podía, yo el pantal Sabanero, sabanero Fue un buen cliente de la naturalidad Sabanero, sabanero Pueba y parra que de bueno para enamorar Sabanero, sabanero El grito de las mujeres Que se oigan las vigas que estamos presentes